Bueno, doctor, en todo el país se está estudiando la combinación de vacunas. ¿Es una manera de disimular o paliar la falta de la rusa en el segundo componente, del Sputnik 2? No, a ver, yo diría que es algo interesante. Primero va a ser un estudio de investigación. Para decir, no va a ser improvisado, se ha estudiado esto, se va a ver cómo se diseña este estudio. En Buenos Aires empezaron, en Córdoba ya está prácticamente hecho el diseño, se presentará un comité de ética, vale decir, con todas las reglas de la investigación. Una vez que esté esto, se firma un consentimiento informado, que es lo más importante, vale decir, aquel sujeto que le ofrecen el protocolo, este estudio de investigación, leerá detenidamente y aceptará. Aunque sea voluntario, deberá aceptar y firmar el consentimiento informado. Si bien es cierto de que hay experiencia en combinar vacunas, que ha sido Pfizer con AstraZeneca, Pfizer aún no tenemos, los resultados fueron muy buenos. Lo cual quiere decir de que a pesar de que son de distintas plataformas, porque la vacuna de Pfizer es ARN, la otra es de adenovirus, los resultados fueron muy, pero muy buenos. Hay trabajos de que han mostrado de que el título de anticuerpos que ha otorgado esta combinación son más elevados que si hubiese sido la primera y segunda dosis de la misma vacuna. Entonces, acá disponemos de tres, que son Sputnik, AstraZeneca y Sinopharm. Y se va a hacer una combinación entre estas tres y se verá el título de anticuerpos y yo creo que va a ser muy útil, va a ser necesario también, porque estamos con, no diría un déficit total, pero las vacunas van llegando de a cuenta gotas. Por supuesto, es bueno que en estos últimos días recibimos una cantidad mayor de vacunas. Claro, pero primeras dosis. La gente que se vacunó con la Sputnik no tiene la segunda. Exacto. Entonces, va a ser muy bueno este estudio para ver de combinar Sputnik con AstraZeneca y con Sinopharm. Y probablemente con Cancino, cuando llegue, es la otra alternativa. Se sabe cuando llegue, el gobierno había anunciado en su momento 45, 60 días en el momento que hizo el anuncio. Yo no llevo con todos los días, pero ¿están por venir o no han tenido más novedades? Siempre están por venir, todavía no llegaron. O sea, creo que hay que estar atento el día que lleguen. Bueno, hoy Santiago Cafiero en el Congreso sorprendió a todos anunciando que el gobierno el lunes firma un acuerdo con Moderna, pero a través de esa vacuna es importante. Es una vacuna confiable, ¿no? Es una vacuna muy confiable. O sea, Pfizer, Moderna, inclusive Johnson & Johnson son vacunas sumamente confiables. La diferencia está que Johnson & Johnson es una sola dosis, pero son vacunas totalmente confiables. Yo diría que todas las vacunas son confiables. Y aprovecho para decirle a la gente, sobre todo a la gente que no quiere vacunarse. Hoy deben vacunarse. No solo se van a hacer un bien para ellos, sino un bien a la sociedad, porque tenemos que tener un 60, 70% de gente vacunada. Entonces, yo le aconsejo que se vacunen y que no escuchen aquellos comentarios antivacunas o lo que sea, porque las vacunas son para prevenir una enfermedad. Entonces deben vacunarse. Doctor, ¿el panorama va a cambiar cuando llegue la variante Delta? La variante Delta hoy no preocupa. No preocupa porque hay cinco casos nada más que se han encontrado que fueron aislados. Si las fronteras están abiertas y los controles no son buenos, tengamos en cuenta, la frontera puede estar abierta o cerrada, pero si los controles no son buenos, la variante Delta va a aparecer. En algún momento va a aparecer como en cualquier otro país del mundo. Pero yo hice el análisis de que si nosotros tuviésemos buenos controles, esta situación podría ser controlada. Y la otra forma es vacunar. Entonces tenemos dos. O manejamos bien el control de entrada del virus o manejamos bien la vacunación. Serían dos armas muy importantes. Doctor, estaba viendo que tenemos aproximadamente dos mil y pico de contagios por día. ¿Está bajando la segunda ola? ¿Lo peor ha pasado? Estamos en una meseta alta. 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 No estamos en una meseta baja como en enero, febrero o marzo. Estamos como dos mil y pico de casos. El 50% del pico de los cinco mil y pico es una cifra importante y la cifra o la cantidad de muertos también es importante. Yo diría que lo más trascendental de todo esto es que se muere gente joven. Porque el promedio de edad de la enfermedad en este momento, el promedio de edad de los contagiados, mejor dicho, ha bajado notablemente. El mayor número está entre los 20 y los 49 años. Ahora, ¿por qué se está muriendo gente tan joven? ¿A qué se debe, doctor? ¿Lo tienen claro ustedes? ¿Todavía está en estudio? A ver, uno podría decir fácilmente de que una persona joven se considera sana y a lo mejor no sabe que puede tener alteradas sus defensas y esto hace de que es un factor de riesgo importante. Adquiere la enfermedad y hace una forma grave. Esto se podría explicar fácilmente desde este punto de vista. Pero hay que tener en cuenta también de que dentro de lo que hablamos de eficacia, tenemos vacunas eficaces. Cuando hablamos más de un 80% la vacuna es eficaz. Sin embargo, existe un pequeño porcentaje que puede ser no respondedor a la vacuna. Entonces, esto muchas veces no lo sabemos porque nos colocamos la vacuna, creemos que estamos bien, no nos cuidamos, tengamos en cuenta cuál es la causa número uno de contagio, las reuniones sociales, las fiestas clandestinas, donde la gente salta, canta, baila, está eliminando los virus y acá no nos cuidamos. Esto es muy importante tener en cuenta, Petete, hoy en día. Porque aparte de la vacuna tenemos que cuidarla. Bueno, hablando con gente, uno comenta su experiencia. Yo, por ejemplo, tuve coronavirus allá por finales de noviembre y la verdad que la pasé suave. Fue muy suave, afortunadamente. Y cuando yo comento eso, me dicen, no, 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 pero ahora está viniendo, el bicho está viniendo más bravo. Era otra cosa. En ese momento se morían los adultos mayores. La enfermedad era más suave. ¿La enfermedad era más suave o no es eso? No, la enfermedad es la enfermedad. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista infectológico, podemos hablar un virus, una bacteria, que pueda ser más agresiva, no es que en algún momento, frente a cierto tipo de huésped se puede comportar como más agresiva y en otro tipo de huésped, huésped somos nosotros, se puede comportar como menos agresiva. Esto por un lado. Pero por otro lado, hay que ver el organismo cómo responde con sus defensas. Hay organismos que responden mejor con sus defensas. O sea, es una incógnita. Es una incógnita. Hay que ver cómo te encuentras parado cuando te contagias. Exacto. Lo bueno de esto es que la mayor cantidad de pacientes, digamos, evolucionan bien. Hay una gran cantidad que son pocos sintomáticos. Hay una cantidad importante que son asintomáticos. Por eso insistimos mucho en los testeos. Y hay un pequeño porcentaje que es el que va a evolucionar mal. O sea, es aquel paciente que va a hacer un cuadro grave, que va a entrar en asistencia mecánica respiratoria, con todas las complicaciones que esto implica y que va a evolucionar a la muerte. Le hago la última. Un testeo rápido se diferencia de un PCR. Ahora, ¿qué garantiza un testeo rápido? ¿Qué porcentaje para saber si uno está contagiado o no un testeo rápido? Bueno, el testeo rápido es totalmente comparable con la PCR. Y es un método, un hisopado que lo tenemos en un lapso de 15, 20 minutos, tenemos el resultado. Ahora bien, diferenciamos el testeo rápido en aquel que tiene síntomas y aquel que no tiene síntomas. Entonces, aquel que tiene síntomas, uno le hace un testeo rápido y vemos que es negativo, podemos pedirle una PCR como para confirmar. En aquellos casos en los cuales existe un contacto estrecho sumamente importante, le hacemos y aunque sea negativo se tiene que aislar. Esto sin lugar a dudas. Pero es totalmente comparable con la PCR. Para decir que para hacer un diagnóstico rápido es una prueba sumamente útil. Doctor, gracias por haber venido. Un gusto como siempre. Bueno, gracias por la invitación y a disposición. Muy bien, gracias.